Y en este espacio destinado a la Asociación de Titulares de Residenciales del Uruguay, Aderama, María de Los Ángeles Carreño nos habla sobre los derechos de las personas mayores en un residencial. ¿Qué significa respetar sus derechos? Bueno, que el residente considere que esto es su hogar, que nosotros realmente respetemos su privacidad, su intimidad, cuando habla por teléfono, cuando viene un médico, cuando viene un familiar, tenemos que otorgarle su espacio. Que nosotros brindemos los cuidados basados en las necesidades que ellos tienen. Esto se llama realmente hacer un cuidado centrado en la persona. Que la persona sea libre de tener sus pertenencias, que la persona sea libre de salir y entrar al residencial cuando así lo considere. Es importante preservar la autonomía, es importante que el residente conozca su historia clínica, sepa qué medicación toma, para qué es. Esto nos ayuda a que él sea partícipe de sus cuidados también. El residente tiene que desarrollar su sexualidad. El residente tiene que elegir sus visitas, cuándo, dónde las quiere realizar, qué actividades quiere realizar. También es importante que el residente, al momento de planificar nuestros cuidados, él forme parte de esto. Participe. Qué es lo que él necesita, qué es lo que él desea. Nosotros en Adorama estamos en ese cambio de modelo donde los cuidados se centran en la persona. Donde nosotros priorizamos la salud, la seguridad y la participación del residente. Entonces, es eso lo que Adorama promueve. Promueve que nosotros demos una calidad de cuidados centradas en la persona a partir de las necesidades de ellos. Es por eso que ustedes tienen que elegir los residenciales de Adorama. Porque nosotros cuidamos a las personas de esa manera, centradas en ellas. En un cuidado individualizado y personalizado. Adzäh están las preguntas. Adям. Ad SI.